Hola de nuevo queridos amigos, soy Miquel Silvestre Yo os presento una nueva edición de vuestro programa de aventuras en moto Motonómadas, para que disfrutemos de nuestras rutas nacionales e internacionales Y aprendamos aquellos conocimientos básicos que son necesarios Para afrontar con garantías nuestras travesías motociclistas En este programa, como siempre, vamos a hacer nuestra ruta por Estados Unidos Nuestra ruta por el Sáhara y también nuestra ruta nacional Y en cuanto a los consejos de aventura, vamos a conocer que llevo en las maletas Vamos a seguir equipando nuestra Urban GS y una nueva lección de nuestro curso de conducción off-road por Rock Yoret Y ahora, sin más dilación, pasamos a nuestra ruta por los Estados Unidos Donde vamos a cruzar la frontera del oeste, el río Pecos Y vamos a lidiar con la policía de fronteras Vamos a conocer a personajes duros de Sobrero Stetson Y también vamos a conocer al personaje real que inspiró al juez de la horca La moto enseña a ser un nómada La moto enseña a ser muy modesto A economizar el espacio A cargar exclusivamente con lo imprescindible Uno es caballero de su propio destino Por eso viajo en moto Por eso viajo solo Porque así De algún modo me convierto también En uno de los exploradores que persigo Sí, sí, sí Esto ya me gusta más El oeste Yo sé que todavía no hemos cruzado el Pecos Pero aquí es donde empieza lo bueno En la frontera de Estados Unidos con México Con este recorrido fronterizo que hacemos Vamos a encontrar varios controles de la Border Patrol De la migra Buscan inmigrantes ilegales mexicanos ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 So С V88 ¿Dónde estamos? Los sucesos человекos NOV No se juega con la guarda del pato. Estamos en Texas y en esta zona fronteriza con México se ve mucha más basura que en cualquier otra parte del país. Es una pena porque se ve perfectamente de dónde viene la inmundicia y no es una cuestión étnica, es una cuestión de formación. Hay que esforzarse para que todo el mundo se conciencie. El plástico es una amenaza para todos. El río Pecos, la frontera del oeste. A partir de aquí todo cambia. Ya ganas de ir a llegar. ¡Suscríbete al canal! Acojonante. Por esta mierda me cobran 60 pavos. Pero bueno, esto es lo más cutre que he visto yo en mucho tiempo. Y entonces, ¿qué indio calzada? Él pagó los daños de su hijo y luego se volvió. No se fuma. No se fuma. No se fuma. Entonces, ¿tabaco para escupir? Sí. O la vuelta entregada, pero no, no, no. No es bueno, trato. No, no, no. Es mejor para los gastritis que escupir. No se fuma. Me hacía. No se fuma. No se fuma. Y si. No se fuma. No se fuma. No se fuma. Este paraje desolado es uno de los lugares más solitarios de la tierra Y está aquí en el estado de Texas, pegadito a México Un poquito más allá está el río Pecos, que confluye en el río Grande Se llama Eagle Nest, el nido de las águilas Y lo curioso de este lugar es que aquí se aloja una pequeña aldea Que es prácticamente 17 vecinos, se llama Lantry Y Lantry está en el mapa por uno de esos personajes atraviliarios Que no se sabe si son payasos, héroes, villanos En cualquier caso, un tipo excéntrico que supo dejar huella Roy Bean, a quien hizo famoso Paul Newman en una película que en España se tradujo O se tituló como el juez de la horca Un personaje que dijo de sí mismo, al menos en la película Que podía aplicar el código penal mejor que nadie Porque él había cometido todos los delitos Aquí, en este terreno completamente abandonado y dejado de la mano de Dios Se instaló Roy Bean después de una vida muy azarosa Como dueño de un salón Y los rangers, que era el cuerpo que se había organizado para otorgar un poco de seguridad A esta región tan conflictiva Le nombraron Justice Peace Lo que nosotros podríamos traducir como juez de paz O el tipo encargado de aplicar la ley Y la aplicó a su modo De las cosas curiosas que se cuentan de Roy Bean Es que como no tenía una cárcel propiamente dicha Todas las sanciones que aplicaba consistían siempre en multas Y estas multas Eran la cantidad exacta que el acusado llevaba en el bolsillo A pesar del sobrenombre de juez de la horca Solamente condenó dos personas a ser colgadas Y nadie se escapó Pero hizo cosas muy curiosas Que le convirtieron en un fenómeno nacional La más sonada Fue que estando prohibidos los combates de boxeo En Texas y en México Celebró un combate por el título En una isla del Río Grande Y aunque el combate apenas duró dos minutos La repercusión que tuvo Le hizo un personaje célebre Esta es la taberna-salón Donde Roy Bean impartía justicia Y servía licores fuertes Y aquí Tengo un mensaje Una nota Creo que esta De cervezas ambas Es para mí No podía ser de otra forma En un sitio para hombres duros Cerveza dura A ver qué nos pone aquí Ve a la ciudad fantasma Hay que buscar la ciudad fantasma Quiero que no esté lejos Curioso personaje, ¿verdad? Hay que reconocer que la All Spanish Trail Se va poniendo cada vez más interesante Según viajamos hacia el oeste Y os garantizo que aún nos queda la mejor Pero ahora nos toca Nuestro consejo de aventura semanal En este caso van a ser varios consejos Primero cómo se reparan unas maletas de aluminio Abolladas con un gato hidráulico Y después os voy a contar Qué es lo que me llevo como equipaje personal Cuando nos vamos de aventura Pues aquí estamos de nuevo A ver qué tal va la moto Porque esto no se acaba nunca Siempre surgen nuevos problemas Y hay que buscar nuevas soluciones A ver Otra vez tenemos a la moto medio desmontada Porque claro, hay que meterle la instalación eléctrica, ¿no? Para los faros Tenemos aquí A Mickey Mouse La gorda Mickey Mouse Deslumbran desde aquí, ¿eh? Con esto vamos a... Se van a pensar ahí Que viene un platillo volante Aquí este pobre Ha vivido tiempos mejores, ¿eh? La gorda la tengo Llena de heridas de guerra, ¿no? La pobre ha recibido lo suyo En los distintos viajes que hemos hecho Y una de sus heridas más llamativas Es cómo tiene la maleta, ¿no? Pues esto de la caída que tuve en África Pues, claro Se metió para adentro Y aquí se ve este enorme bollo Es decir, está completamente deformada La maleta Y el... Por fuera a lo mejor se aprecia mejor Porque si pasa mi dedo por aquí Esto No debería... Mi dedo no pasa por aquí No debería pasar Es decir, esto que tiene aquí Es una deformación Esto es un bollo Porque si no, la maleta pegaría Con el chasis Con el soporte, ¿no? Eso es Arena de la península del río de oro En el Sáhara Sáhara occidental Vamos a... A ver si lo podemos quitar Mira, mira, mira Así Pero bueno Yo creo que no Se ha visto Está mejor que antes Vale Y ahora esto O sea, esto Adaptado a esto Que va en el manillar Pero bueno Se cortan las dos bridas Y se quita el manillar Vale A ver, el soporte En la posición normal Iría aquí Aquí supongo que Vamos a poner el interruptor de las luces Aquí Ajá Es este, ¿no? Sí Entonces, bueno Pues estoy aquí Luego cuando Cuando lo quisiera hacer Pondría aquí ¿No? Entonces Aquí iría ¿No? Y venga Hacer planos Aquí vería Que me persigue el drone Y yo Esto va aquí ¿Vale? Correcto Entonces lo suyo Es Así por ejemplo Sí, porque así veo En la pantalla Vale Pues Perfecto Sí Genial Y esto Desplazarlo para arriba Un poquito Sí, para que quede Sí, más homofénea Esto Sí, porque estamos Tirando mucho Descentable De esta conexión Ha llegado Uno de los momentos Complicados De todo viaje Y es Saber qué me llevo Y qué no me llevo Empezaremos por lo que es El equipo De montar en moto Es nuestra carrocería Lo que va a proteger Los golpes Que nos podamos dar Por tanto Es importante Ir siempre bien equipado Llevar un buen traje de moto Pero que sea adecuado Para las condiciones climáticas Que vamos a recorrer Y la verdad Vamos a viajar en verano Y vamos a viajar Por unos sitios Tórridos Y en ese caso No hay ningún equipo Que sea bueno Porque lo que querría Sería ir desnudo En pelotas Para que te dé el fresquito Y ir echándote agua De vez en cuando Para que refresque Pero eso es imposible Así que lo que vamos a llevar Es este traje Es un traje De los llamados Trail Tiene aberturas Que se pueden abrir Y cerrar Para que entre un poco de aire Aquí y aquí También En las mangas Pero por muchas aberturas Al final te asas Pero es importante Llevar esto Porque nos va a evitar Erosiones En el caso de caída Y rozamiento Y sobre todo Estas protecciones Amortiguarán la caída Y absorberán La energía Del golpe Y nos salvarán Los huesos Así que no tenemos Más remedio Que llevarlo Y yo en concreto Voy a llevar este Al cual le tengo mucho cariño Porque fue El traje Con el que hice La vuelta al mundo La vuelta al mundo Ruta Los exploradores olvidados Y ese traje Se la comió Entera Así que imagino Que a pesar de que Lo lavado Tiene mugre De hasta la isla Más remota de Indonesia Seguro que algún día Nos llueve Y por ello Hay que llevar El traje de lluvia Ya célebre y famoso Traje de lluvia De Miquel Silvestre Color amarillo plátano Que me hace ser Sumamente Vistoso Unas buenas botas Con protecciones Y en este caso Como vamos a recorrer Algunos de los terruperios Más agrestes Del planeta Nos hace falta Que sea bota específica Para montar en moto Y sobre todo Para poder hacer Todo terreno Para hacer una conducción Casi en duro Porque vamos a hacer Muchas piedras Muchas pistas Y probablemente Nos quicamos alguna vez Pasamos a lo que llamaríamos Ropa de civil Esa ropa que vamos a vestir Cuando no estamos Sobre la moto Bien A pesar de que vamos a Rodar en verano Nunca se sabe La temperatura que puede hacer Si vamos por ejemplo A una montaña Así que Una en orac Una en orac ligero Nunca está de mal Unos maquayhan Unos cartoncillos De tipo vaquero De las películas del oeste Ropa térmica Un forro polar O sudadera Que nos permita Aguantar el entretiempo Camisetas de algodón La verdad Es que en estos viajes No se tienen muchas ocasiones De lavar la ropa Y por eso conviene Llevar algún tipo de repuesto Yo he metido Siete camisetas ¿No? Porque son los días de la semana Y si en una semana No he conseguido lavar la ropa Entonces el problema No será Que no haya oportunidades Sino que yo Sería un cerdo Y no habré buscado Una lavandería Al menos un par de pantalones Los que llevo puestos Y otros que meteré En la mochila Un impermeable Nunca se sabe Cuando nos puede caer Una manta de agua Y después La bolsa De la ropa interior Aquí metemos Los calzoncillos Yo la verdad Es que soy De boxer Hay categorías De seres humanos Están Los que llevamos boxer Y los que calzan slips ¿No? Yo no digo que sea mejor Una cosa o la otra Pero A mi en mi casa Me gusta que mi señora Cuando me ven calzoncillos Me vea Con la pierna más tapada Siete pares De calcetines Y siete pares De calzoncillos Por si estamos Una semana entera Sin pisar Una lavandería Llevamos Esta bolsa De la ropa limpia Y según Se van ensuciando Los metemos En la bolsa De la ropa sucia Y cuando esta ya Se hace muy grande Y muy apestosa Entonces es el momento De buscar como sea Un sitio Donde lavar la ropa Donde lavar la ropa Estamos de nuevo En la España Sorprendente Surreal Y metafórica Esto es La provincia de Cuenca Una de las regiones Españolas Con más fenómenos Paranormales Del mundo ¿Y qué es lo que me encuentro En este campo De labor? Las maravillas Conquenses Del surrealismo Y los fenómenos Paranormales Un campo De aterrizaje De ovnis ¡Reticulín! ¡Reticulín! Aquí aterrizan los ovnis Señores De aterrizaje ¡Gracias! 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 En ellos piensa Miquel mientras navega el mar de arena a toda velocidad, sin importarle el baile de la gorda sobre tan blanda superficie. ¡Gracias! Y quizá para huir de las moscas cojoneras o simplemente porque le gusta complicarse la vida, Miquel se lanza a recorrer el pegajoso barro salino de Naila. La gorda vuela sobre la arena abriendo un profundo surco en el húmedo y plano suelo. Un auténtico caleidoscopio de la vida popular. Olores, sabores, gentes, voces y acentos. Seguramente Borges pensó en un bazar oriental cuando ideó su mágico Aleph. Ali Bey también recorrió este desierto. En sus notas lo describe. No se ve animal alguno. El ojo no divisa planta y el hombre se haya rodeado solamente del silencio de la muerte. El ataque de la sed se manifiesta por el cuerpo con una suma aridez de la piel. Los ojos parecen ensangrentados. La lengua se cubre de un sarro espeso. Cae uno a tierra y a los pocos instantes pierde el conocimiento. La lengua se cubre de un sarro espeso. Bonita, ¿verdad? Una auténtica joya. Estas eran las motos que en los años 60 y 70 teníamos y con las que muchos aprendimos a conducir. Y nos metíamos con ellas por campo. Los de mi generación hicimos mucho el animal por las pistas con estos cacharros. Sin embargo, ahora mismo lo que disponemos son de grandes maxi-trails que idealmente están diseñadas para circular también por todo terreno, pero muy pocos sabemos llevarlas por ahí. Tenemos respeto a meter las motos por lo marrón. Para eso hemos estado haciendo este curso de conducción off-road que os presento en la última lección a cargo de Rock Yolette. Hoy vamos a aprender cosas tan básicas como subir y bajar cuestas, frenar suave grava, badear barro y sobre todo aquello que más nos cuesta, que es superar la arena. Y ya sabéis, peso atrás, manillar libre y gas. Y que sea lo que Dios quiera. No es lo que está rozando los 300 kilos y eso no hay músculo que lo aguante, por muy cachas que estés. Lo harás dos, tres, cuatro veces, pero más no. Entonces, ¿cómo suplimos esto? Primero teniendo la mente muy clara, aquí el músculo que trabaja es este, este es el que trabaja, sobre todo. Esta moto, ahora tal como está, permíteme, Miquel, que es todo un honor poder tocar esta moto que ha viajado por todo el mundo. Esta moto, si yo la tengo así, así, inclinada, pesa un huevo. Pesa, yo no soy capaz de manejarla esta moto, no puedo, se me cae, ¿vale? Pero la gran diferencia es que esta moto no pesa nada. Fijaros. Fijaros cómo la aguanto, con un dedo. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. ¿Vale? Está en equilibrio. Entonces, esta moto, tenemos que darle la vuelta, ¿eh? Esto lo vas a repetir tú, ¿eh, Miquel? Vale. Yo te estoy haciendo ahora una demo, que es lo que solemos hacer. Enseñar primero cómo se hace y luego cada uno. ¿Lo veis? Que no pesa la moto. Es que pesa mucho, ¿no, señores? No pesa. Es que la tienes mal colocada. La moto no pesa, ¿eh? Eres tú que no lo haces bien. De acuerdo, le damos la vuelta a la moto tranquilamente, sin que se caiga. Ya hemos dado una vuelta. ¿Vale? Ahora se la voy a dejar a Miquel para que lo pruebe. Vale. Esto se puede hacer con un dedo o con la punta. Ahí va. Se puede hacer con la punta también, ¿no? Con la punta de la nariz. A ver. Aquí la moto no pesa. Claro, si está en equilibrio no pesa. Oye, hace más calor de lo que me pensaba. Ahí va. Cuidado que se me cae. A ver. De aquí que hay. Hay que concentrarse. Cuando estás en una situación de este tipo, siempre hay que estar concentrado. Esto es como lo de Uri Geller, que doblaba las... Exacto. Exactamente. Me concentro. Mira. Con un dedo. ¡Hala! Porque pasa, ¿eh? Muchas veces, incluso en la vida cotidiana, en vuestro garaje, le tendréis que dar la vuelta a la moto por un lado y por otro caminando. Vale, arriba. Muy bien. Bueno, ahora el truco, la historia es que tengo que pasar por este barrizal y me tengo que caer solamente un par de veces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡No cortes, no cortes, no cortes! ¡No cortes, no cortes, no cortes! ¡Para, dale, dale! Bueno, Roque, hemos terminado ya, ¿no? ¡Sí, por fin! Por fin, hemos acabado. Aquí con la arena, me ha costado un poquito, pero al final lo hemos conseguido. Que es un coñazo la arena, no me gusta nada. Pero en fin, ya está. Nadie dijo que la arena era afuera. Ahora me vas a dar el certificado de piloto. Te daré el certificado de curso nivel 1, perfecto. Y casi que te tendría que dar el de 2 ya. Ya, casi, casi. Igual te doy el de 2 ya, directo. ¡Ja, ja, 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 ja! Te llevas ya. Bueno, Roque, con la huerta y toma tu certificado de nivel 1, ha sido un excelente alumno, que lo sepas, que ya venías muy en serio. Me he caído pocas veces, ¿eh? ¿Eh? ¡Nivel 1! Very good, my friend. Una vez y media te has caído solo. ¡Ja, ja, ja! Te he caído por menos 5. Bueno, ya me he podido ir de viaje, ¿no? Me podías ir a marcarme, ¿no? Totalmente. Como cada semana en Motonomadas toca la hora de la ruta nacional. En este caso nos vamos a Granada. Pero va a ser un poco distinta porque en Granada lo que vengo es a dar dos conferencias. Uno unos chicos de integración y otro a los motoristas que se han reunido en el concesionero BMW Motorrad Ilvira Motor. Voy a hablar sobre mis viajes, pero lo que hablo va un poco más allá del mero hecho de viajar y creo que os va a hacer reflexionar. Me encanta este viejo mapa de carreteras. Cada vez que cojo la A4 para dirigirme a Andalucía paro aquí y os enseño hacia dónde nos vamos a ir. En esta ocasión vuelvo a tener excusa, motivo para irme de casa y es que me han contratado una conferencia. De hecho, me han contratado dos conferencias. Me las han contratado en Granada. Así que hasta aquí nos vamos a ir. Vamos a coger la carretera, pasaremos por Jaén y a Granada. Y aprovechando que todavía hay nieve, voy a practicar un poco de esquí. Hace como 30 años que no esquío. Seguramente me caiga unas cuantas veces, pero va a ser divertido. Y entonces lo que vamos a hacer es encontrarnos con un grupo de motoristas en un concesionario y allí les hablaremos un poco de nuestros viajes. Y también la Diputación de Granada me ha contratado para dar una charla de motivación a unos chavales que se van a dedicar a ser... creo que son trabajadores sociales o algo así. Y yo lo que voy a decir es que se coman el mundo, hombre. Que se coman el mundo para ayudar a la gente y todas esas cosas. Más o menos. Así que... y luego desde Granada, pues nos volveremos a casa corriendo al día siguiente y ya veremos por dónde. ¡Listos! La frontera entre La Mancha y Andalucía, la marca Sierra Morena y el puerto de Despeñaperros. Como tenemos prisa y ya hemos recorrido en otros episodios de la serie estas montañas, acortaremos por los largos túneles y viaductos que nos arrojan sobre los olivares de Jaén. Y poco después, sobre la maravillosa ciudad de Granada, con su laberíntico casco viejo, heredero de la Medina musulmana. La Estatua de Saber la Católica, uno de los símbolos más característicos de Granada. En otras ocasiones ya os he enseñado en diversos episodios de Diario Nómada, pues elementos más representativos, como por ejemplo la Dambra o una cueva del Sacromonte. Así que no vamos a insistir en ello, porque no tenéis más que visitarlos de nuevo en la web de Televisión Española. Como bien dice Miquel, nuestro paso por Granada aconteció hace pocos meses, cuando emprendíamos el viaje con destino a Dakar. Y los espectadores pueden consultar este episodio y todos los anteriores en el archivo de rtve.es. Ahora no podemos distraernos porque la agenda es muy apretada. Primero hay que ir al edificio de la Diputación Provincial. Pues aquí estoy, en la Diputación de Granada, porque vamos a hacer una pequeña charla de motivación a un grupo de educadores sociales y demás profesionales de estas actividades, digamos, socializadoras de chicos que tienen algunos problemas de adaptación. Si no tenemos un objetivo, difícilmente llegaremos a nada en la vida. O sea, saltaremos a ciegas. Yo tenía claro cuál era mi objetivo. Mi objetivo en un momento dado, mientras yo empecé a viajar, cuando me metí una serie de estudiantes personales que me convirtieron en la persona que soy ahora, me sucedió en Uzbekistán, visitando una catedral, la única catedral católica en Asia Central, fue entonces cuando decidí convertirme en viajero profesional. Yo no sabía cómo hacerlo, pero dije, si existe la posibilidad de convertirse en viajero profesional, yo voy a encontrar el modo de hacerlo. ¿Cuántas veces, cuántas seamos con las cosas que nos gustaría hacer? ¿Cuántas veces soñamos con cosas que no conseguimos porque nunca nos decidimos a ir a polices? Yo tuve un accidente en África, había acabado de salir de un registro, yo estaba allí fastidiado y tenía la posibilidad de volver a España gracias al seguro, que me ofrecía repatriarme y en mi casa me decían que me volviese, que era lo lógico. Y yo, sin embargo, decidí que era lo lógico. ¡¿Qué?! ¡¿Aquí, ¿dónde ve nadie?! Joder, aquí donde mola! Volvió a una persona distinta, volvió a una persona que tenía confianza en sí misma. Y yo, gracias a que tu me hayas dicho, hizo que después mi camino me trajera hasta aquí. Sin trabajo no hay recompensa, no existen los regalos. Y por eso, cuando a mí me escriben chavales que se dejan seducir por la imagen bonita de una moto, de un desierto, de una selva, de un tío que se ríe, de un tío que hace las cosas que a todos nos gustaría hacer, vivir de viajar, yo les digo, nada que te regalen vale la pena. Y que deberían pensar alguna vez en una imagen que yo tengo grabada. Es cuando recorres África y te cruzas con filas de niños que caminan en fila india, normalmente descalzos, y van caminando de la escuela. Los niños en África utilizan la escuela como los inmigrantes una cama caliente. Coge un turno, se va a ser turno y entra el siguiente, porque no haya unas suficientes ni profesores para todos. ¿Cómo aprovechan estos niños? Que estos chavales que sueñan con la moto y sueñan con la vida de enturas y tal, ¿no? Pudieran ver, o alguna fila de estos chicos, cómo caminan disciplinadamente la escuela, intentando aprovechar los pocos gramos de una educación que no es de calidad y que muchas veces no es pública. Y como aquí, gente que la tiene desde que son pequeños, muchas veces les especiamos, lo único que intento decir a estos chavales es, esfuérzate, aprovecha las oportunidades que tienes de estudiar, porque muchos otros sitios no las tienen. Sin apenas descanso, cambiamos de escenario y de público para el encuentro con los motoristas que siguen puntualmente las aventuras de nuestro nómada. Cuando te vas a África, a Sudamérica, ¿cómo encuentras dónde reponer gasolina? Porque son 250 kilómetros. Donde hay personas, hay vehículos, y donde hay vehículos, hay gasolina. Puede ser que en las gasolineras no haya, pero siempre va a haber alguien que vende gasolina. La gasolina será de peor calidad y será más cara. Normalmente en esos países suele haber una carretera asfaltada y el resto son pistas, ¿no? Cuando vas por la carretera, tú repostas, pues preguntas siempre, ¿dónde está la próxima gasolinera? Y también preguntas, ¿habrá problemas con la gasolina? Porque hay huelgas, hay desabastecimiento, en fin, hay gente que acapara la gasolina, eso también sucede. Entonces ellos te dicen siempre la distancia que hay hasta la próxima gasolinera. Si tengo que hacer más de 300 kilómetros, entonces es cuando me proveo de gasolina extra. Y siempre voy con la mosca en la oreja de quién va a vender gasolina en su casa. Vas a una gasolinera y no venden gasolina. Y sin embargo el tío sí te la vende en su casa. La razón es porque el precio de la gasolina es oficial, está regulado. Entonces el tío tiene una gasolinera, tiene su suministro, el Estado le dice cuánto tiene que cobrar por la gasolina y el tío sabe que hay carestía de gasolina. Pues te dice, no me queda gasolina. Y su primo la está vendiendo en un garaje un 10% más caro. Es que con la moto eres Dios. O sea, y es que es como un culturista que toma esteroides. Un culturista que toma esteroides es que se siente superman. Después se lo quita el ciclo y se siente un tío normal. Y ya no quiere sentirse más un tío normal, quiere estar siempre sintiendo ese superhombre. Pues yo con la moto me siento un superhombre todo el rato. Uno de los momentos más complicados fue cuando estaba haciendo la serie Destino Dakar y me caí ahí en el Sáhara. Iba a 60 o 70. Y a 70 por una playa, arena, una moto de esas, eso es ingobernable. Y te pegas un leñazón del copón. Entonces yo según iba volando, yo iba pensando en mi mujer que estaba embarazada. Y como me cago en la leche, yo cuando caía del suelo y no sabía si me había hecho mucho o poco o nada, pues piensas, a ver cómo se lo cuento a mi mujer. Y afortunadamente me pude levantar, porque me quedé sin respiración, me pude levantar y bueno, pues se lo conté de la forma menos dramática posible. Lo que yo ahora pienso es que no nos pase nada por la vida que tenemos a nuestro cuidado, que eso es desde luego lo más importante. Los compromisos profesionales por fin han terminado y llega el momento para que Miquel pueda divertirse al aire libre realizando una actividad física. Emprende el camino de la Sierra Granadina, a muy poca distancia de la ciudad. Granada es también una urbe privilegiada por tener, a tan corta distancia, este maravilloso aliviadero natural serrano. En pocos minutos el viajero se aleja del ruido y la prisa para sumergirse en el fresco aire puro, en el viento y el sol. Sierra Nevada, que forma parte del sistema penivético, es el macizo montañoso más alto de toda Europa después de los Alpes. Declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, ya fue citada por Plinio el Viejo y han sido innumerables los viajeros y estudiosos que se han sentido atraídos por esta Finlandia andaluza. Y aquí se encuentra la estación de esquí más alta de España y más meridional de Europa. Sierra Nevada, la famosa estación de esquí de Andalucía, un lugar absolutamente fabuloso. Aquí voy a realizar la hazaña de volver a esquiar después de 30 años de no hacerlo, deslizarme por la nieve sin caerme. ¿Me dará la coordinación para ello? Pronto lo veremos. ¡Gracias! 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 El otro día os enseñé ya la parrilla y ahora os lo voy a enseñar con su complemento, que es el asiento unipersonal. Vais a ver qué bien queda esto. Esto iría aquí, es un asiento bastante mullido, y aquí. Entonces, teniendo este conjunto, aquí tendríamos nuestra maleta y aquí tendríamos nuestro asiento unipersonal, para ir solo nosotros. Como veis, el asiento que ha diseñado Bunderlich mantiene una línea perfectamente homogénea con el diseño original de la moto, para recordarnos a esas antiguas GS, y es este color rojo tan bonito, y la verdad es que tiene un buen acolchado. Cuando me compré la moto, inmediatamente, claro, me decían, bueno, esa moto va a ser muy incómoda para viajar. En fin, yo no creo que sea incómoda porque, en realidad, el culo hay que endurecerlo a base de viajar, y entonces yo con este asiento ya he hecho bastantes kilómetros, ¿no? Recuerdo que hicimos un Madrid Torremolinos por todas las carreteras secundarias que fueron casi 1.500 kilómetros en tres días con este asiento y no sufrí ninguna molestia. Pero este asiento está más acolchado. Ahora bien, la cuestión fundamental de este asiento es para una sola persona, pero eso a mí no me molesta porque yo viajo solo. De hecho, la gorda, que es con la que suelo hacer los viajes para la serie Diario de un Nómada, tiene un asiento monoplaza y una parrilla. A mí no me molesta porque no llevo pasajero. ¿Y por qué no llevo pasajero? Bueno, porque yo estoy casado, mi mujer se llama Teresa Pérales, a ella no le gustan las motos, y si no se va a subir ella, ¿a quién diablos tengo que subir? A nadie, porque aquí no tiene que ir nadie más que no sea ella. Y como ya no se sube, porque ya tenemos un crío y hay que no podemos subir los dos a la vez en moto, por si lo que nos pudiera pasar, pues entonces esta parte solo se queda para el equipaje. Entonces, esta moto, en principio, no tiene tanta capacidad de carga como una GS, ¿no? Una GS 1200 normal y corriente, pero con la parrilla lo que vamos a poder meter aquí una buena bolsa de equipaje y en lo que aquí nos cabe y en las maletas que le vamos a poner, estoy convencido que me va a caber las suficientes cosas que yo pueda necesitar para un viaje, porque en realidad necesitamos pocas cosas. Y ya os enseñaré qué es lo que tenemos que llevar para un viaje de estas características, pero va a caber aquí perfectamente, sobre todo porque esta parrilla tiene una capacidad de carga bastante importante. Aquí nos puede caber un buen bolsón. Ya veremos el bolsón que llevamos y lo que podemos meter en él. Así que encantado con mi posición de piloto y mi parrilla para el equipaje. Creo que es uno de los accesorios más vitales y más importantes para un Orban GS si queremos viajar con ella. Os voy a presentar otro de los elementos más interesantes que Wunderlich ha diseñado para esta moto. Una de las cosas que nos importan en la moto es su versatilidad, su capacidad, sus prestaciones, pero también nos importa el diseño. El diseño de las motos es aquello que nos entra por los ojos, es lo que nos hace enamorarnos de ellas. Entonces, es importante que las piezas y los accesorios que se fabrican por las marcas de aftermarket, por aquellas que venden piezas para después de comprárselas, para separarlas de lo que son las motos de serie, pues que sean también bonitas, que sean atractivos, porque si no, no nos las compraríamos, no querríamos ponerlos a nuestra moto. Entonces, esta pieza, que es lo que va a permitir que la moto tenga un aspecto, un aspecto mucho más endurero, mucho más atractivo. No es tanto una pieza funcional, que también lo es, pero sobre todo es lo que va a cambiarle la configuración general a la moto, su aspecto visual a primera vista, porque las motos son muy importantes desde todos los puntos de vista. El frontal es muy importante, esta moto tiene un frontal impresionante, lo que pasa es que en la parte trasera, en mi opinión, no está tan bien conseguida. O sea, le falta un poquito de garra, ¿no?, para que veas, joder, macho, qué pedazo de moto para endurear, ¿no? Y esto es lo que Bunderlich ha diseñado para conseguir ese efecto, y es un colín, ¿no?, tipo enduro, con su porta matrículas. Perdón, que me están llamando. Igual guardaría el niño, que tengo que ir a buscarlo. Ah, no, mira, es el jefe de Bunderlich. Bueno, a lo que le contesto. Así que en esto es lo que le vamos a poner aquí, aquí va a ir a la matrícula, y esto es lo que le va a cambiar completamente la configuración visual a la moto, porque vamos a tener un aspecto homogéneo, todo en blanco, y con un colín recogido, ¿no? Y entonces nos va a recordar a aquellas antiguas GS y a las motos de enduro de nuestra infancia. Así que esta pieza me gusta mucho. Una pantalla. Esta es una pieza que todos sabemos dónde va, pero es una pieza no exenta de polémica, ¿no? Esto iría aquí, y el diseño que ha hecho Bunderlich es sumamente eficaz, ¿no? Porque la verdad es que es pequeña, apenas es aparatosa, no molesta para nada, pero sí que dirige el aire muy bien hacia arriba, ¿no? Y lo separa, lo aparta del piloto. Bien, cuando comenté que iba a pillarme la Urban GS, mucha gente comentó, oye, macho, es que esto no tiene ninguna protección aerodinámica. Bueno, ahora ya tiene una protección aerodinámica. Yo se la voy a poner porque aumenta mucho la comodidad, a pesar de que perturba poco, porque es pequeña. Pero en cualquier caso, no considero que es una pieza absolutamente esencial. De hecho, la gorda rompió su pequeña cupulilla en el Sáhara Occidental, una caída que tuve, y han estado funcionando sin ningún tipo de protección aerodinámica. Pues nada, me he ido hasta Kirguistán con ella, así que, y no he sentido ninguna molestia especial, porque yo he tenido motos naked, y mucha gente tiene motos naked, y funciona con ellas. No hace falta para viajar en moto tener un parabrisas. Además, ayuda, por supuesto, ¿no? Es más descansado, sí, pero bueno, quien quiera descansar viajando, que viaje en coche, ¿no? Entonces, el tener una protección contra el viento es útil, pero en mi opinión no es imprescindible. Lo que es imprescindible es viajar de forma relajada. Es decir, si viajas a 140, a 150, pues claro, esto es una baliza, ¿no? Si te está dando todo el viento encima. Pero si viajas dentro de los límites legales, que es algo que yo recomiendo, si vas cargado y vas con neumáticos de tacos, pues entonces no te va a molestar en absoluto el aire en la cara. De hecho, a mí me gusta llevar el aire en la cara, ¿no? Me gusta viajar con el casco, con la visera abierta, y que me entran los mosquitos, pero me gusta sentir el aire. Entonces, el viajar despacio, el viajar relajadamente, te permite disfrutar del paisaje, te permite conocer lo que estás recorriendo, y te permite viajar sin protección hidronómica, sin ningún tipo de problemas. Pero nosotros le vamos a poner esta cúpula que le va a dar a la moto un conjunto más de moto aventurera y nos va a proteger un poquillo del aire. Y esto va a ser una de las grandes mejoras que le vamos a hacer a esta moto. ¿Esto qué es? ¿La válvula escape? Esta es la válvula escape, sí. Se encarga de regular la salida a los gases, cerrando y abriendo, como podemos ver. ¿Y si se jode, qué pasaría? Pues si se te queda en este punto, no pasa nada. Si se jode la válvula cerrada, entonces tienes un problema. La moto no se revolucionaría. Ya, entonces es conveniente protegerlo. Protegerlo mediante una defensa. Ya, ya, ya. Para que no salte ninguna piedra. Sí, pues va bastante bajo. Sí, va muy expuesta a todas las piedras que saltan por aquí. Llevamos unos cuantos días ya metidos aquí en el taller de Integral Moto y estamos trasteando con Eteria, con la Urban GS, pero ya va quedando menos. Ya casi está. La moto tiene un aspecto muy diferente como vino y prácticamente la primera parte de la transformación está lista. Porque esto es solamente una parte de la transformación. Vais a ver lo que es la transformación básica, ¿no? De una moto que se le han añadido unas cuantas piezas, pero que no se ha variado en su configuración esencial. Pero vamos a ir más allá. Pero eso ya os lo contaré más adelante. Ahora nos quedamos con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!